Este año las disposiciones son aún más estrictas. El Ministerio de Educación envió una circular a las 29 direcciones regionales en las que ordenó acatar el decreto de ensayo del 2005 al pie de la letra. El documento regula varios aspectos. Empecemos por el primero, los horarios de ensayo. No se podrá practicar fuera de jornada lectiva, por eso algunas instituciones tuvieron que acomodar sus contenidos. Hay que acondicionar un horario, porque aquí sobre todo la población viaja en bus, escolar, entonces hay que acondicionarles el horario para que los docentes encargados de los ensayos puedan realizarlos de la mejor forma y no afectar a los niños. Pero lo más estricto está en estos puntos. El artículo 16 menciona que se prohíbe el vestuario con insignias o emblemas que no sean propios de la celebración patria. Incluso, recomiendan solo usar colores blanco, azul y rojo en el uniforme. Y su artículo 18 obliga a interpretar solo música clásica, tradicional costarricense o hispanoamericana. Procurando que esos horarios sean adecuados, digamos, para que los estudiantes no se tengan que ir muy tarde para sus casas, que no haya problemas con el transporte, que el lugar donde se realicen los ensayos sea un lugar seguro. Aún con ciertas limitantes de recursos y horario, la mayoría de centros educativos está inscrita para desfilar. Algunos otros no lo harán este año. Tratamos de que nuestros estudiantes, mediante la participación activa a estos desfiles y actividades, puedan poner en práctica el valor y el respeto hacia nuestro país. El decreto destaca además que todas las bandas estudiantiles deben mostrar disciplina y coordinación en sus pasos durante todo el recorrido.